¿Qué es la Conferencia Regional de la Educación Superior? La reunión de la CREES fue en Cartagena de Indias en el año 2008 y fue una reunión muy importante porque ahí se planteó en la declaración de Cartagena la idea de la educación superior como un derecho humano, como un bien social y la responsabilidad de los estados para garantizar, el deber de los estados para garantizar ese derecho. El eje que nosotros estamos planteando es las tensiones entre Estado, mercado y universidad. En la política de educación superior esas tensiones están presentes, han estado presentes desde los 90 para acá, con distintas características en distintos momentos y en distintos países de la región. Y en este momento esas tensiones son mucho más fuertes. Entonces lo que nosotros estamos planteando es la idea de defender fuertemente estos principios de la educación superior como un derecho humano y como un bien social, un bien público, pero a su vez generar un debate en torno a estas tensiones para que esos principios no queden solamente planteados en la letra de una declaración y para que se puedan plantear políticas que hagan efectivo esos principios en contextos como los actuales donde lo que se ve es una regresión respecto de la idea de educación como derecho que se había producido en la última década, digamos, en la región. Gracias por ver el video.